2015 ha sido un año exigente para compañías e inversores, un año de incertidumbre y de bajo crecimiento económico. En este entorno, la acción de Ferrovial se revalorizó un 27% y la remuneración en la accionista aumentó un 4,5% sobre 2014. Como referencia, el 75% del dividendo pagado a nuestros accionistas procede de nuestros activos de infraestructuras. Todos nuestros negocios han seguido creciendo. Las ventas del grupo se han incrementado un 10%, el EBITDA cerca del 5% y nuestra cartera continúa aumentando. Creemos que nuestra estrategia está dando resultados, lo que se aprecia en las adjudicaciones que hemos obtenido en nuestros principales mercados, como Estados Unidos, Reino Unido o Polonia. Así como nuestra expansión a nuevos mercados, como Australia y Colombia, en los que hemos ganado dos nuevas autopistas, Tubumba y la Ruta del Cacao. Por añadidura, en las primeras semanas de 2016 hemos resultado adjudicatorios en nuestro primer proyecto en Eslovaquia. El crecimiento de tráficos en nuestros aeropuertos y autopistas ha sido notable a lo largo del año. Nuestro balance se ha mantenido sólido, con una posición neta de caja de 1.500 millones de euros, ex-proyectos de infraestructuras y sin incluir las ventas de activos realizadas durante el año. La venta de activos es un reflejo de nuestra estrategia de cristalización de valor y de reorganización de nuestro porfolio de activos. En 2015 se procedió a la venta de Chicago Skyway y de nuestras autopistas irlandesas. Por otro lado, continuamos buscando oportunidades de crecimiento futuro y ampliando nuestra presencia geográfica con la oferta lanzada sobre una compañía australiana de servicios. En este contexto, la disciplina financiera ha sido y seguirá siendo el centro de nuestra estrategia. Priorizaremos el crecimiento rentable de nuestras inversiones. Una vez más, Ferrovial ha sido reconocida por los principales índices de sostenibilidad, como el Dungeon Sustainability Index, el Foxy for Good y el Carbon Disclosure Project, lo que demuestra nuestro compromiso con la responsabilidad social y el medioambiente. Por último, la innovación es clave para los retos a los que se enfrenta actualmente el sector de las infraestructuras. Por esta razón, promovemos de forma sistemática la innovación y hemos generado más de 100 proyectos dirigidos a crear valor de forma sostenible. Somos hoy una compañía más sólida, más competitiva y más internacional. Y estamos preparados para afrontar los desafíos del futuro, buscando siempre la creación de valor para la sociedad y nuestros accionistas. Y todo ello gracias a nuestro principal activo, el talento y el compromiso de todos los empleados de Ferrovial. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!